7.33 minutos y nos enlazamos con el Ministerio de Energía y Minas para actualizarnos de la situación electroenergética de nuestro país. Ahí se encuentra el colega Bernardo Espinosa junto a un equipo del canal Cubano de Noticias. Muy buenos días Bernardo para ti y para todo el equipo que te acompaña. Sí, buenos días Yanquiel. Efectivamente estamos acá en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energías y Minas. La radio y la televisión a través de la revista Buenos Días, también el sistema de la radio cubana para actualizar al país, actualizar a nuestro pueblo sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas el déficit en capacidades de generación se concentró fundamentalmente en el pico nocturno, en el momento de mayor demanda del día de ayer. En horas del mediodía no se afectó el servicio. Nos comentaban hoy acá bien temprano en la madrugada cuando llegamos al despacho nacional de carga que en el mediodía de ayer la profesionalidad, la pericia, la maestría del equipo del despacho nacional de carga evitó que se apagara en el pico del mediodía de ayer. Estaban Yadira y el equipo que estaba en ese instante en el despacho, reitero, evitó la afectación en el momento del mediodía. Solamente la afectación concentrada en la noche. Pero con más elementos de lo que aconteció en la jornada precedente y muy especial, lo que se prevé, lo que se pronostica para hoy, tenemos con nosotros, como es habitual, al director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los revidentes. El día de ayer se comportó, como habíamos planificado, en el área del mediodía se trabajó con bajos niveles de reserva, pero al final se pudo lograr no afectar el servicio. Y ya en la hora de máxima demanda, desde las 3 y 59 minutos de la tarde hasta las 8 y 14 minutos de la noche, fue ocurrida la afectación del servicio, 4 horas 15 minutos, muy similar al día anterior. Y eso hizo que el pronóstico de ayer se comportara más o menos como habíamos previsto. O sea, la realidad se comportó como habíamos previsto en el pronóstico. Tuvimos 603 MW como máxima afectación en la hora de máxima demanda, que fue a las 6 y 30 minutos de la noche. El día de hoy, el comportamiento va a ser muy parecido al día de ayer. Hoy, tenemos una afectación prevista de 492, o sea, un déficit de 492 MW con una afectación de 562, considerando siempre que mencionamos la reserva de seguridad del sistema. Y eso hace que se incremente aproximadamente 70 MW. O sea, la diferencia entre la disponibilidad y el pronóstico da un déficit. A eso hay que adicionarle una reserva de seguridad, por eso es que siempre explicamos que hay un déficit, por ejemplo, hoy 492 MW y una afectación prevista de 562 MW, porque la suma, cuando le sumamos 70 MW al déficit. El comportamiento de las unidades generadoras, también muy similar. Tenemos dos unidades que están en avería, que incluso van a entrar el día de hoy, que es la unidad número 5, la unidad número 6 de Mariel. Quiere decir que hoy, para la hora de máxima demanda, no tenemos previsto que tengamos ninguna unidad en avería. Las dos que están en avería van a entrar para la hora de la máxima demanda. Y tenemos una unidad de mantenimiento, que es la que se mantiene, que es la unidad número 8 de la termo eléctrica de Mariel, que todavía ese mantenimiento todavía le queda trabajo y no va a estar en los próximos días. En resumen, la afectación en el horario de mediodía estamos previendo, realmente en el horario de mediodía estamos previendo que la reserva sea baja. Pudiera haber algún nivel de afectación, pero de mantenerse las condiciones, no debe haber afectación en el servicio. Y ya para la hora de la máxima demanda, estamos previendo 562 MW de afectación. Con el tema de combustibles, se mantiene la afectación por combustibles, pero ya, por ejemplo, aquí en La Habana, la central afrontante, la central más grande que tenemos aquí en La Habana, ya hoy tiene combustible, quiere decir que va a participar en el cubrimiento de la demanda, que días anteriores no pudimos contar con ella. Ya hoy tiene combustible y podemos contar su participación en el cubrimiento de la demanda. Todavía la de regla estamos considerando que a partir de hoy no debemos tenerla en servicio, pero ya la más grande sí va a participar en el cubrimiento de la demanda. Eso es positivo para la disponibilidad de la generación. Todavía tenemos un nivel de indisponibilidad en Santiago y Moa, que en el transcurso de los días, eso va a ir mejorando cuando nos llegue combustible a la central, que está previsto. Y en Mariel tenemos cobertura en estos momentos y igual que el emplazamiento de Mariel, que básicamente la distribución de combustibles, tanto en el emplazamiento de Mariel como en la central afrontante, es la misma distribución. Y en esa condición, la generación distribuida también tiene un nivel de indisponibilidad importante, que es la que está marcando básicamente la afectación al servicio, que es lo que hace que para el día de hoy, la afectación en horario de modo de día, muy cercana, la disponibilidad con la demanda, puede haber una afectación en función de... ...estos días recientes, la generación térmica y el proyecto Energaz, en este momento en que se han presentado limitaciones, la indisponibilidad de combustibles en algunas tecnologías que tributan al sistema, la térmica y el gas continúan respondiendo a las demandas de electricidad del país. Sí, efectivamente, la generación base se ha comportado bien, las averías, si se fijan, han sido pocas y se han resuelto realmente en un periodo corto de tiempo. En general, la disponibilidad de la generación térmica se ha comportado bien y tenemos una unidad que existe en mantenimiento, con un mantenimiento un poco más largo. En estos primeros meses vamos a tener otras unidades que van a estar en mantenimiento, incluso unidades grandes que van a estar en mantenimiento para prepararnos para los meses más calurosos, pero realmente el comportamiento de la generación térmica ha sido positivo, al igual que el comportamiento térmico ha sido un comportamiento estable en la generación. Entonces, para hoy, resumiendo, en el horario del mediodía, la media del mediodía, estaría con bajos niveles de cargas de reserva, por lo que pueden ocurrir afectaciones, pero sería por un corto periodo de tiempo. Y en la noche, la afectación estimada acá en el Despacho Nacional de Cargas estará en el orden de los 562 megawatts, como lo explicaba el director técnico de la Unión Eléctrica, una condición bastante similar a la que ocurrió en la jornada precedente. No queremos concluir este contacto sin antes felicitar a los camagüeyanos en el aniversario de su ciudad. Una felicitación a todos los camagüeyanos en esta jornada. Agradecemos a la teleaudiencia, a los oyentes, la atención prestada, Yanquiel y compañeros del sistema de la radio, en la información directamente desde la Unión Eléctrica. De inmediato, la señal regresa a Estudios. Muchísimas gracias, Bernardo, para ti y el equipo que te acompaña en esta ocasión.